Me gustaría que diera una explicación de su viaje de 43 minutos de duración entre Washington y Nueva York en el Falcón pagado con dinero de los españoles. Bueno, igual sí que habría que haber filtrado. Bueno, en teoría las preguntas eran para todos los candidatos, pero que la responda la señora Montero, por supuesto. ¿O quieren ustedes responder todos a la pregunta? No, no. Es para ella. No creo que sea necesario, señora Montero, cuando quieras. Nada, mira, tienes un montón de colegas fascistas que llevan como cuatro años metiendo preguntas por el portal de transparencia. Así que se las pides a tus colegas la respuesta. Ya, ya, ya. Sí, ya las elimino y ya está. Desde luego, no ha habido filtro, pero las voy a filtrar yo a partir de ahora, si no les importa. Me van a permitir, no, me van a permitir ustedes que no haya preguntas personales en este debate. Vamos a tener un debate temático, si puede ser. ¿No te ha gustado la respuesta? Bueno, no habrámos un diálogo entre el público y los… No, no, perdón, no podemos intervenir, por favor, por favor. Se ha reído la pregunta, pero no vamos a permitir más preguntas personales en este debate.